De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria Estamos haciendo ¿Qué voluntad? ¿La voluntad del Señor o la nuestra? A ejemplo, el Señor pidámosle, nos cuesta Nos cuesta hacer la del Señor Pero Él pudo, también luchó Por eso sabe en el momento que estás aquí Que puede y que no puede Así que vamos Pidámosle ayuda, ayúdanos Señor Tú pudiste, ayúdame a yo también A hacer tu voluntad Y vamos a ver qué nos dice la palabra Qué nos dice este camino de hoy día Ah, este camino maravilloso En que vamos en ese La continuación de Jefsemaní todavía ¿Qué otro? ¿Qué otra enseñanza nos da el Señor ahí? En este momento crucial de su decisión Entre Él, lo humano o La voluntad del Padre La lucha diaria que tú y yo tenemos Y mira cómo sigue A continuación de lo de ayer Velen y oren Para que puedan hacer frente a la prueba Pues el Espíritu está bien dispuesto Pero la carne es débil Palabra del Señor Tomándolo de un poquito de lo de ayer Cuando ora Y vuelve A ver a sus discípulos Sus tres regalones Y los encontró dormidos Y les había dicho Duermen No han podido velar ni siquiera uno Ora Velen y oren Para que puedan hacer frente a la prueba Pues el Espíritu está bien dispuesto Pero la carne es débil Ese es el mejor Ejemplo de vida Que el Señor nos está diciendo La mejor enseñanza Nos conoce Oren Es la única fuerza Hermanitos queridos Es la oración Ese alimento diario Que tenemos Si no comemos Nuestro cuerpo se debilita Y nos vienen las pestes Vienen las enfermedades Viene todo Porque el cuerpo no tiene fuerza Ni defensa Para hacer Un paralelo A los bichos que vienen Lo mismo en el Espíritu La oración Es ese escudo Que yo tengo Porque cuando estoy ahí Cuando estoy acá Cuando voy caminando Con la cabecita baja Cuando no puedo más En esa oración En ese diálogo Me levanta El Señor no me quiere botado No me quiere ahí en el barro Estoy en el barro Me quiere Sí A mí como persona Que estoy embarrada Pero quiere sacarme de ahí Con amor La ovejita perdía La Fuscar La trajo No chicoteando Lo cierto Sino que se la puso En su sombrito Y la deja después Con todo Eso hace contigo Conmigo Todos los días Nos va sacando Ah De estos errores Más grandes Más chicos Unos con otros Pero nos saca Nos ama Así hermanos queridos Él ama a la persona Al pecado no Nosotros A veces El pecado De la persona Condenamos Hermanito querido A la persona Amémosla Ayudémosla A sacarte el pecado No Diciéndole Sigue No importa Sigue Porque yo te amo No Yo te amo Pero eso que está No es bueno Así que Pidámosle al Señor Que nos ayude Que nos ayude A orar Para no caer En la tentación La chavilla Para no caer Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Yo, levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Yo, levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo, levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. El Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Gracias.